La empresa de consultoría e investigación social, CIS por sus siglas, es una entidad dedicada a investigar, producir y también gestionar, por qué no, las necesidades de sus clientes en los ámbitos de la comunicación, el marketing y también la gestión empresarial. Con más de 45 años de experiencia, cuentan con una red nacional de encuestadores, me decían, a disposición de todo el mercado empresarial cubano y desde los primeros días del próximo mes de junio, pues, estarán desarrollando en todo el país el estudio general de medios a solicitud de nuestro Instituto de Información y Comunicación Social después de varios años sin realizarse. Para conocer, entonces, más detalles, conversamos en este minuto, en nuestra sala de entrevistas esta mañana, con Vanessa Márquez Cicero, directiva de la División de Medios del CIS, y también con Lisandra Torres Carnage, directiva de la Red de Campo. Buenos días para ambas, bienvenidas y gracias por acompañarnos. Buenos días. Lisandra, si me lo permite, comienzo esta conversación con Vanessa. Vanessa, ¿qué es en sí el estudio general de los medios y cuáles, entonces, el objetivo principal? Cuéntanos. Bueno, el estudio general de medios es una investigación que tiene como propósito fundamental hacer una caracterización del consumo de los diferentes medios y tecnologías que realiza la población. Como ya tú mencionabas, es un estudio que hace 10 años no se hacía y, por lo tanto, ahora, en los primeros días de junio, vamos a tener la oportunidad de actualizar la información relacionada con el conocimiento que podemos tener de los usos que hacen los públicos de la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, el cine, internet, los videojuegos, en fin, los diferentes medios. Vamos a tener resultados, entonces, relacionados con los públicos en sentido general, pero también atendiendo a otras variables sociodemográficas como sexo, grupo de edad, de manera que estamos hablando de un nivel de información significativo que, bueno, va a ser de vital importancia para el trabajo de diferentes instituciones y también para la toma de decisiones en diferentes esferas del gobierno del país. Bien amplio todo este encuentro y, además, muy a tono con estos tiempos. ¿Cuál es, entonces, Vanessa, cuéntame el alcance y a qué grupos etarios incluye? Bueno, este es un estudio nacional, de manera que van a estar representadas todas las provincias y también en el municipio especial Isla de la Juventud. Vamos a hacer una consulta a más de 3.000 personas. Mil y un tanto serán sujetos entre 9 y 17 años y el resto de las personas serán de 18 años de edad en adelante. Estas personas adultas van a consultarse en sus propios hogares y, en el caso de los públicos entre 9 y 17 años, o sea, los menores, sí van a ser entrevistados en los centros escolares en los cuales participarán alrededor de 170 centros escolares. ¿Qué importancia, entonces, les atribuyen a este estudio? Es un estudio bien importante y significativo dentro de los que realiza el CIS. En primer lugar, vamos a poder conocer con más profundidad el comportamiento de la población en su vida cotidiana, específicamente en relación, como te decía, con el uso de los diferentes medios de comunicación. También vamos a obtener información relacionada específicamente con los soportes y las tecnologías a través de los cuales los públicos acceden a estos diferentes contenidos. Y, por otra parte, hay que decir que, con relación a un futuro ya cercano, que es la inserción de la publicidad en los medios estatales de nuestro país, va a ser un estudio que permitirá tener una herramienta importante porque va a permitir tener información actualizada con relación al uso de cada uno de estos medios y ello, en definitiva, tributa justamente al desarrollo de las prácticas que se pueden desarrollar en el futuro con relación a la publicidad y su manejo en los diferentes medios. Bueno, qué bien. Vanessa, vamos a conversar entonces con Lisandra. Lisandra, sabemos que muchas personas están involucradas en esta investigación, pero ¿cuál es entonces el papel y la importancia de la red de encuestadores? Bueno, el CIS cuenta con una red de mercado, una red de encuestadores, compuesta por coordinadores, supervisores, encuestadores, que son quienes lideran este grupo de trabajo. Es importante destacar que es una red de campo que está en todas las provincias del país con un alcance nacional. Es importante porque esta red de campo permite tener una retroalimentación con los públicos y permite poder tener una información más certera sobre lo que piensan los diferentes públicos en las diferentes regiones del país. Ya que esta red de campo también tiene un alcance en las diferentes zonas del país, ya sean rurales o urbanas, hay una representación de ellos. Es un equipo, ya lo habíamos dicho, con más de 40 años de experiencia, que tiene una vasta experiencia en este tipo de trabajo. La red también permite poder tomar una información de una manera inmediata o de una manera más precisa sobre la información que es necesaria para los diferentes estudios y mantener una retroalimentación constante entre los públicos y el instituto. También es importante destacar que también la red realiza estudios de mercado a diferentes clientes que estén interesados, por supuesto, en conocer el impacto de sus productos, de conocer cómo los públicos se sienten satisfechos o no con los servicios que ellos brindan. Y en este sentido, nuestra red es una de las fortalezas también con las que cuenta nuestro centro. Es una manera de como que tantear, ¿no?, cómo va la vida y la comunicación. ¿Qué otros servicios, hay muchos, pero qué otros servicios brinda el CIS y qué proyectos tienen para este año? El CIS brinda diversos servicios, diversos servicios para las empresas nacionales y para las empresas nacionales de nuestro país. Es importante destacar también que el CIS también realiza estudios de mercado, estudios de comunicación, realiza también estudios de clima laboral, diseña manuales de comunicación que evalúa, implementa en la práctica. Y entre otros muchos servicios que realizamos, por supuesto, y siempre estamos dispuestos a satisfacer todas las oportunidades, ¿no?, que brinden todos los clientes que tengan la necesidad de trabajar con nosotros. Es importante también destacar que realizamos estudios de redes de campo, los estudios de redes de campo, que son importantes, los mismos estudios de comunicación de lo que habíamos hablado y que siempre estamos en la disposición de servir a nuestros clientes. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Éxitos en este estudio general de medios que se desarrollará, reiteramos, a principios del mes. Estarán todos invitados y seguramente estarán por aquí haciéndonos una vez más la visita para conocer cómo fue la experiencia, ¿verdad? Bueno, gracias por acompañarnos, Vanessa, Lissandra, por estar aquí junto a nosotros.